Sara, ¿dónde tienes las llaves? Las llaves de casa. El bolso. No me jodas, Sara. Yo me acuerdo que de mi padre. ¿Cómo tiene llave de casa de tu padre? ¿Qué hago? Le pico en la puerta, le digo que soy Santa Claus, que vengo con su hija borracha y erogada. No me jodas, Sara. No está. La maceta. ¿Eh? La llave. La llave. La llave. La llave. La llave. La llave. Sara, Sara. Ya está. Joder. ¡Suscríbete! Mira, te voy a quitar la camiseta que la tienes sucia, ¿vale? A ver. Ahí está. Dios. Venga, venga, venga. No, 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 no. Mariano, coge la agendita. ¿Dónde está el cuarto? Del cuarto. Oh, my God. Chloe. No se puede saber lo que le iba a hacer a mi niña. ¿Por qué pedazo de mamón con Paco? Paco, Paco, coño, que le estás lavando todo el puto... ¡Paco, me feo ya, cala, hombre, Paco! ¡Para ya, hombre! Y en mi casa. Mi propia casa. Mi niña drogada. ¿Pro? ¿Pro? Vale, 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 templa, ya, 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 Paco, vale. ¡Coya, ya, ya! ¡Vale, vale, vale! Vale, que te quitas la carcasa y te sale la gestapo. Algo que se explique, ¿no? A ver, ¿tú qué ha pasado? Nos hemos ido a tomar unas copas. A Sara la han sentado mal. Ha perdido la llave y la he traído aquí. Yo no la he tocado. Yo no le he hecho nada. Nada más que desnudarla, ¿no? Ahí en su camita con los peluches. ¿Por qué hemos llegado a nosotros, cabrón? Paco, para, para, para ya. Vale, vale. A ver, chavales, escúchame. Yo entiendo que seáis jóvenes. Y que a ti Sara te ponga. Pero resulta que está casada. Y cuando uno está casado, el otro se aparta. Ni se le quita la ropa, ni se toman copas. Se aparta. Porque si no te apartas, mírame la cara. ¡Mírame la cara, cojones! Porque si no te apartas, te aparto yo. ¿Está claro? ¿Pero qué me estáis contando? A ver. Que hemos ido a charlar. Que hemos ido a tomar una puta copa. Yo no he tocado a Sara. No han hecho una cara. El pato, el pato, el pato, el pato es el de coño. El pato, joder. ¡Ay, coño! Mira, te voy a decir una cosa. Y te lo voy a decir una sola vez. Porque esto no va a volver a ocurrir. Nunca. Pero si ocurriera, es que con mis manos te corto a trocitos y te tiro por el sumidero. ¡Clicate! Vale, vale, vale. Vale, ya. No hace falta que me digas que me aparte, Paco. Tú no tienes ni puta idea. Lo que te voy a decir. Quiero... Quiero que mi niña se aleje de ti. Que Sara no quiera verte. Que te odie. Que le des asco. Que no quiera verte. Vale, ya. Que no quiera volver a verte nunca. Eso es lo que quiero. Vale. Yo creo que lo había. ¿No? Bueno, pues venga, vámonos. Son las tres de la mañana y estamos en mitad de un operativo. A ver si van a llegar los UFO y estamos en un váter. Vamos a andar.